Tal vez no me recuerden bien, pero yo jamás podría olvidarlos. Déjenme refrescarles la memoria. La ciudad de Nueva York. El zoológico de Central Park. ¡Qué vida me daba! Un tanque espacioso, la ubicación perfecta, espectaculares vistas. Y por supuesto, mi legión de admiradores. ¡Cool! ¡Dave! ¡El pulpo de los mil trucos! ¡Se metió el balón! Yo era el paquete completo. ¡Guau! ¡Oiga niños, vengan a ver esto rápido! Y entonces llegaron ustedes. Solo sonríen y saluden, muchachos. Sonríen y saluden. Y me arrebataron todo. Cuatro adorables pingüinos bebés. Con su llegada, ya nadie quería un viejo pulpo ahí. Tú te vas, Dave. Y así siguió y siguió. Zoológicos tras acuarios. ¡No veo los pingüinos, amigo! Los adorables pingüinos me robaron cámara. Zoológico de Brasil. Zoológico de Brasil. Y a mí me desecharon. Me olvidaron. No deseado Solo Eso se oye horrible Ay, la fue Me di cuenta que hay criaturas que nacen para quedarse con todo el amor Los demás no recibimos nada Lo único que me ha dado fuerzas todos estos años es mi poderosa sed de venganza Y mi amada colección de esferas de nieve de recuerdo ¡Ah! ¿Pero qué te pasa? Ay, Daryl, 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 no puedes culparnos por lo que te pasó Ah, sí, así funciona todo este asunto de la venganza Y con esto, al fin tengo todo el poder para destruirlos ¡Chispitas! ¿Una máquina despachadora? No es cualquier máquina despachadora, Cabo El último lugar que queda en el estado mimado del país Con esos suculentos, pero químicamente dañinos pedazos de cielo llamados Ay, son quesitos Que sea un feliz cumpleaños, traviesillo Oh, gracias Si te metes con el toro, te van a encornar, Cabo Ahora ve esa máquina y toma tu regalo Nos infiltramos en el lugar con mayor seguridad en Norteamérica ¿Saben lo que implica? ¿Que ahora somos criminales que huiremos toda la vida? ¿Con la presencia de la ley en nuestros talones? No, significa que entre las unidades de élite Somos los más elitistas de la élite Somos la crema y la nata Los penúltimos Más uno ¿Dónde se metió Cabo? Ahí está De tres Ay, Cabo Dime cuánto vale Tres dólares con cincuenta centavos Eso es un robo Aunque sea Cabo ¡La máquina tiene vida! No me gusta nada tu actitud, máquina despachadora Ni tus precios ¡Libéralos! ¡Libéralos! ¿Y esto? ¡Libéralos! ¡Ajá! ¡Ajá!